porque tenemos de hombres y hasta con los brazos cruzados que le viene como que a la lucha sinceramente yo no es que me lo quiera acabar pollo pero yo que recuerde en mi vida que tengo de 15 años y en la factura que usted estuvo yo no me acuerdo haberlo visto a usted tratar de caminar antes de tiempo la verdad la verdad nos vamos al paz porque usted se cuidó demasiado diría yo y tal vez por eso elenco yo los músculos los tendones y todo se sobre se sobre cuidó le podría decir yo bueno se ha metido sapo que hoy estabas eso le gusta la chicle eso le gusta la chicle ayer me lo agarraron de pila y ahora y eso es como cuando yo me fracturé la mano que pasé con yeso que cuando me lo quitaron a mí así me había acabado la mano bien flácida creo que llama bien débil prácticamente siempre hacele así masajitos porque si lo andas todo el tiempo si te va a quedar pie exacto y yo si no estaba con el brazo así pues me decía el venado que lo moviera para que para la efectividad porque yo también yo me sentía raro y a veces hasta así andaba y me decía mueve el brazo y me decía y yo empezaba pero es que dicen de que hola a los señores les cuesta que sane no mire un ejemplo su papá creo que fue la pierna que el tobillo vaya fue lo mismo pollo y don ruiz que yo recuerde fue poco lo que estuvo inmóvil cuánto me dio pollo y fue el mismo lado previamente y él estaba quebrado y él no le pusieron platina a él no lo esperaron él no le hicieron nada cirugía y cuánto tiempo con cuánto tiempo vaya las dos varillas y sin cirugía tampoco el que se quebró después de que vinieron de allá de la niña de la niña angelita vaya el bicho este se quebró como un mes y medio después que usted no de pollo después de pollo primero fue pollo si no pero que me acuerdo que apoyó estaba quebrado con vinieron a decir a mí que ya estaba quebrado como cuando tardó el para recuperarse nombre como a los dos meses y medio andaba caminando ya no va a decir se ponía una venda para más fuerza para darle fijeza y vaya a verlo ahora caminando es que pollo hablando de las cabales usted está para que anduviera saltando ya me hablando de las cabales las cabales y cada vez como quince días antes de los tres meses le pasó lo de eso a los quince días parece que le pasó la pollo y la gran diferencia de tiempo sí la gran diferencia y no tuvo tanto tiempo el chichinero eso llegaba de decir cuesta un chiste en papá un chiste que dice que a Simérico estaba sacando el dinero los doctores a un hombre dice que iba a decir todos los días porque a él le picaba el nace y el doctor lo revisaba el doctor ya sabía lo que tenía entonces él solo le daba pomaditas nomás para aliviar la alergia lo que le picaba y dice que un día dice que no estaba y dice que todo el tiempo le sacaba dinero le decía que llegara y que llegara y le sacaba tanto entonces una de esas dice que no estaba el doctor o la enfermera dice que le dijo ah pero no importa revisen usted dice que le dijo a ver como sigo porque yo siento lo mismo las mismas picazones y Cabal dice que dijo ha revisado la enfermera un gran patacón tenía en la mifle y viene y se lo quitó se lo quitó ah mire a usted esto le estaba afectando dice que le dijo y dice que le dijo a usted esto le estaba afectando dice que le dijo y ya le dio una pomada húntese esto y con esto va a tener va chivo y se fue y ya no sabía y llega el doctor dice que le dijo mira ese que le dijo lo ha venido el muchacho que siempre viene dice que le dijo a bien doctor dice que le dijo si vino ese que le dijo ajá dice que le dijo pero como no me encontró le dijiste que fuera no yo lo revisé y si le quité el mal que andaba yo esas pasmadas ahí estábamos comiendo dice que le dijo es que no es mentira así que ahí estábamos comiendo dice que le dijo es que ya sería el colmo que le dijeron así como esta el pollo esta como cuando uno lleva algún carro algún taller para que eso iba a decir yo también me robó la idea ajá eso iba a decir yo también y mencionarlo le dicen le dan medio le dan medio para que no ha leído prácticamente va ya está arreglado una semana no anda a los días de vuelta lleva el otro día así tienen el pollo pero que todo el tiempo los carros antes los carros duraban más buenos para pollo no sientes que antes duraban más buenos los carros que ahora sí es que sí es que sí es que sí es que sí duraban más tiempo arreglado no más o menos así como un mes quince días que joder nada carros sí bien tengo la escuela todavía ahí ajá ahí pero más la más la que ya toco la roja sí es que así venía jodida tenía que ser igual que la besi así venían jodida de fábrica ya jajajaj pero mireme no es por por cualera que tiene es que va a coler aquí esta comando la patina está bien mireme les voy a nada pero yo pienso que a lo mejor quizá el no es que estoy hablando el balba el chele yo creo que a lo mejor el chele que nos lleva al taller el pollo pasa solo por el pollo pasa es un mito que me llega el motor suena bien horrible el que está mejorcito porque es que la mía siempre sí porque a veces la usa las ayer la vez de la luz a la vez no fue una vez fueron como 23 que fuiste a la barra de santiago no la palo y vete y vete vaya te iba a prestar no quisiste no 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 vaya sirena mire sabe que estaba pensando no sé si esta tortilla esta sopita de tortillas está lista porque vaya los taquitos cuando todavía en su tiempo que sería bueno que se vaya enfriando para que la agarremos porque está muy caliente para comerla pero como querían chocolate a caliente ese para los frijoles hueva muchos chorizos abusaron de chorizo es que chorizo es un para un saborcito sirena yo sé que se hace poquito pero esto es demasiado chorizo para el poquito frijoles que van a hacer es que no no es tanto si tanto frijoles van a echar sirena aquí ni va a acabar con los libros de frijoles como van a caber aquí esta quería es que está chido aquí pero estaba en la máquina aquí miraba es que mire si le ponemos poco y abrimos algo aquí y le da un policía es que está bueno para una taquería de verdad y que más quisiera la gente venir estar y mire y que las mesas están en la grama cámara y un restaurante y toda la gente del naranjo gente de las mesas de santonio y aparte de esos tours por todo eso tiene toda su razón fíjese la presa es que tienen su razón fíjese ya quitando este desorden de los trabajadores de aquí y poner una mesita de comer aunque sea así tierra para que esté más 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 natural cabal más rústico y bien limpiecito esta piedrecita y todo esto y poner mire con esa mesa que está ahí mire con esa mesa y planta como que de comedor de restaurante